Jaime Pérez Suárez, presidente municipal constitucional de Tlaxcuapan, acompañado de elementos de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo y Guardia Nacional, dialogaron con vecinos de la comunidad de Dochey, esto luego de la retención de dos presuntos delincuentes, uno de ellos menor de edad. El edil escuchó a los vecinos, quienes manifestaron su preocupación en relación a la inseguridad que se vive en la región. Jaime Pérez Suárez refrendó su compromiso con los pobladores de Dochey y con todo el municipio de Tlaxcuapan, pues dijo en su administración ya se están tomando las acciones para fortalecer la seguridad, es por ello que invitó a la población a sumarse a estas acciones, pues dijo la ciudadanía juega un papel importante para que los cambios sean palpables. El alcalde destacó que desde administraciones pasadas la población tlaxcuapense demanda constantemente y con justa razón mayor y mejor seguridad, pero los gobernantes anteriores le fallaron nuevamente al pueblo. El alcalde de Tlaxcuapan refrendó su compromiso y el de la administración a fin de tocar todas las puertas que sean necesarias con el único y principal objetivo de reforzar y fortalecer la seguridad que se le brinda a la ciudadanía. Remarcó que como parte de ese compromiso, en próximos días realizará la entrega del nuevo parque vehicular y equipamiento al área de seguridad pública municipal. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.